Mami solo vente, vente, déjame gozarte, amarte Mami solo vente, vente, déjame gozarte, amarte Ay, mueve así, mueve así, mira nena, Yandel canta, mata y tú bailas Mira, la nena me pidieron acción, que le cantara una canción Se la canté y me dio un beso, yo seguiré cantándole a la nación Sea blanco o sea negro, es la música buena, hispana Y que le gustan las nenas, que muevan, ahora vengo a matar La va a poner a bailar Sea blanco o sea buena, hispana Y que le gustan las nenas, que muevan, ahora vengo a matar La va a poner a bailar Sigamos la seduction, veo en su cara la reacción I got the money, welcome to my playboy mindset Dejemos que el tiempo pase, flow es slow motion Que va pa' todos los días y aunque me vaya de promotion Todas están bailando porque saben que esto es merasa Que muevan En la pista todo lo que no se cansa Que muevan En lo que tú y yo solas bailamos en la terraza Música pa' mi gente en la casa Esta es la música más movida, electric y magnetic Y la química que hay entre tú y yo pa' bailar es única Si nos pillo un paparazzi, sin polémica Que la gente no vea, eso no me asusta Ay mueve así, mueve así, mira nena Yandel canta, mata y tú bailas Mira la nena, me pidieron acción Que le cantara una canción Yandel canta, mata y tú bailas